Amigas, voy a Ross a grabarles. Ya tiene bastantes semanas que no les subo video de Ross. Entonces hoy que vengo voy a grabar. Es jueves y bueno, vamos a ver qué encontramos. Les quiero presumir mi chamarra. Está súper linda. Es de Shein. Vean esta manga. Y es como de plumas. Me encanta. Es crumb. Está súper linda. Llegamos. Llegamos. A ver qué encuentro. Ay no, ese carro no. Vamos a agarrar este. Espero no comprar nada el día de hoy. A ver qué hay de nuevo en los zapatos. No veo nada. Bonito. No inventen. Los blazers. Ay no, son del 8. Qué mala suerte. Los blazers. Pero son del 8. Ay no. ¿Por qué? Son del 8. Bueno, acá encontré más zapatos. Hay muchos de Guess. Miren estas botas. Miren estas botas. De plataforma. Wow. Súper baratas. Vamos. 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 Ay, yo quería los blazers No, hombre, no hay de mi número Miren estos Están padres, ¿cómo los ven? Estos son de 50 Miren, esto es Nike Miren estos, qué lindos A mí me gusta usar shampoo de salón De marcas de salón y aquí compro casi todos Miren Miren Alguien conoce, ha probado este dry shampoo 5 dólares Llegué a la ropa Ay, no veo nada bonito, la verdad En esta área Esta es linda Miren 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 ¡Gracias! Miren estas dos me gustaron ¿Cuál está mejor? ¿Blanca o beige? ¿Cremita? No sé esta ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿No? ¿Chau? ¿Cuál es el video? ¿Qué? ¿Nos vemos en el video? Si, ¿Cuál es el video? ¿¡Compá! ¿Pues! ¿Estás listo? ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!